82 años, ¿no? Así es, 82 años, entre los que... Entre los de 40 y 50 podemos recordar a todos, ¿eh? Desde la momia, Caballero Rojo, el ancho Rubén Peuchele, Cardagian y tantos otros. El ancho era uno que no usaba máscara y era un verdadero deportista. Empezó de muy joven a practicar el físico-culturismo y estuvo dentro de un gimnasio hasta hace dos años. A los 82 años, hoy nos abandonó este hombre al que homenajeamos nosotros y sus amigos. Aquí está este auténtico ídolo argentino, el ancho, Rubén Peuchele. Fue uno de los personajes más emblemáticos y queridos popularmente de las luchas de catch por televisión. A los 82 años, murió el ancho Rubén Peuchele, un luchador profesional que se inició a los 17, cuando conoció a un grupo de acróbatas italianos que entrenaban cerca de su casa en Vicente López y con ellos se inició en el físico-culturismo. Su carrera en la TV comenzó en el programa Lucha Libre, que competía contra titanes en el ring. Pero fue justamente cuando se incorporó del lado de los buenos al cuadrilátero de Martín Caradajean lo que lo dejó en la historia. Sus amigos y familiares lo velaron en la casa de toda la vida. El ancho entrenó en el gimnasio hasta hace dos años que tuvo que aflojar por una hernia. Algún problema coronario producto de su edad detuvo ese enorme corazón. Gracias a Dios murió como un deportista, tuvo un infarto, sacó la mañana a pasear a los perritos acá por la costa, cuando volvió agarró el control remoto y ahí quedó, se quedó. ¿Y lo encontró? La mujer. La mujer, ellos tienen una casa quinta de moreno, vino y lo encontró caído. Él fue un ejemplo, porque él era un bohemio, él se dedicaba a gimnasia y todo lo materialista a él no le interesaba ni le importaba. Fue un ejemplo, un ejemplo de vida. Un ejemplo que será recordado por todos aquellos de alrededor de 40 años que se criaron con los titanes luchando en la tele. Aquí está ese auténtico ídolo argentino, el ancho, Rubén Pencheles. Nos referimos ahora a un gran incendio que ocurrió en una favela al sur de San Pablo, en Brasil.